Ahora con Acuario, Acuario. Usted es quien mejor conoce sus límites, sobre todo los físicos, no los sobrepase porque puede generar un efecto contrario en su salud, por querer ser muy sano, se puede enfermar. En el dinero no se sienta obligado a prestar dinero a quien manipula con sentimiento. Usted debe mantener su independencia y no sea tan corazón de abuelita. Aprenda a decir no. Y en el amor, por estar atento a lo material, no percibe las señales de quien ama. Vuelva a darle una oportunidad a lo romántico, es importante eso. Usted, sobre todo que los Acuarios son tan románticos, se han olvidado últimamente de las palabras de amor. ¿Se pusieron más interesados? O sea, están con mucho estrés laboral, entonces se olvidaron de la ternura. ¿Por qué te has interesado la verdad dentro de Acuario? Han tenido mucho estrés en el trabajo, se han sentido un poco asustados por la situación laboral. Y eso los ha alejado un poquito de... De la pareja. Tenemos pregunta. Eres tú. Dice así. Pedro, soy Acuario y el Pisces. Terminamos por lo frío que era él. Pero aún así lo amo. ¿Será definitivo? Pregunta Fernanda Valentina. Qué raro un Pisces frío. Bueno, a veces los Pisces por protegerse, por miedo, sacan una coraza de frialdad. Pero yo creo que deberías insistir para estar segura de que esto es el fin de la relación. No te quedes con la bala pasada. Date una oportunidad a este 18. Y si es definitivo, te vas a dar cuenta.